... El Ayuntamiento de San Bartolomé se congratula... ...de tener una exposición dentro de la séptima final de Lanzarote... ...en nuestro municipio... ...y más concretamente en el Centro Cívico de Playa Onda... ...recientemente inaugurado... ...es una muestra colectiva de cinco artistas... ...es una apuesta más de nuestro Ayuntamiento por el Arte Creativo... ...en la que intervienen dos fotógrafos... ...como Alberto Lazo y Agustín Betancourt... ...pintores como Diana Soriano y Alfonso Val... ...y en corto José Antonio Parrilla Curbelo... ...se llama Huellas en el Paisaje, la muestra colectiva... ...y va a durar hasta el mes de abril... ...va a estar abierta la exposición de cinco a ocho... ...y mostramos nuestro agradecimiento... ...tanto a la organización como a la presencia... ...de estos cinco artistas en esta exposición... ...hacemos la invitación a toda la unidad de Lanzarote... ...para que participen en esta exposición... ...del séptimo encuentro de la Bienal Lanzarote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!